rsc les da la bienvenida hoy hablaremos un poco sobre esta opción de estas notificaciones con estos destellos de luz laterales en nuestros teléfonos aplica para xiaomi redmi no 12 s con una versión del miui 14.0.7 como ya les mostraremos entonces aquí estoy en las notificaciones y se llama efectos de animación tienes varios tienes un púrpura tienes burbuja pero en nuestro caso nos encanta este azul va a mostrarles cómo pueden activarlo recuerden tenemos una versión de miui 14.0.7 y este es un xiaomi redmi no 12 s entonces qué vas a hacer vas a ir a las configuraciones de tu teléfono y luego vas a ir donde dice notificaciones y centro de control aquí en esta parte vas a ir donde dice efectos de notificación en efectos de notificación entonces vas a encontrar las opciones sencillamente las seleccionas y devuelves y listo cada que tú recibas un mensaje un correo tu pantalla te va a demostrar a mostrar ese destello y tú te vas a dar cuenta de que tienes un mensaje nuevo o algo llegó a tu teléfono entonces de esa manera lo activas no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa